Bienvenidos al nuevo estudio Rummen Wu. Bueno, aquí estamos, en el nuevo estudio Rummen Wu. Muchos me preguntabais que por qué no subía vídeo, que por qué estas vacaciones se alargaban tanto, pero es que en realidad de vacaciones he tenido una semana, el resto he estado haciendo cosas muy interesantes, muy guays para el canal, una de ellas el estudio, necesitaba reformar ya el estudio porque en realidad no era un estudio lo que tenía, simplemente era una habitación en la que había puesto mis cosas de grabación y ya está, pero le faltaban muchas cosas para llegar a ser estudio. Quería convertirlo realmente en un estudio, con un buen sonido, con colores que me gustaran y no esos colores pastel que suelen tener en las casas, y con una mesa cómoda, amplia para todo lo que tengo en ella y que tuviera la estética adecuada para un canal que acaba de llegar a 300.000 personas que siguen estos vídeos. Gracias, de verdad, estoy muy agradecido por todo. Así que vamos a dar un paseo por todas las cosas que he hecho paso a paso para reformar este estudio y así en el camino puedes aprender un par de cosas que te pueden ayudar a construir tu propio estudio de vídeo. Vamos allá. Lo primero primero de todo fue elegir el color, así que fui a una tienda de pintura y escogí tres tonos de mi color favorito, el azul. Para probarlos en la habitación y ver realmente que efecto tenían con la luz del lugar y sobre mi cara. Esto es lo más importante, ya que iba a ser el color que aparecería en muchos vídeos. Y cuando ya lo supe, lo siguiente fue pintar todo con mucho esmero, dando tres capas en total para que cubriera totalmente el color anterior. Y el resultado me encanta. Creo que el color del estudio es crucial y el azul es el color de la comunicación, así que encaja perfectamente. Además los colores oscuros creo que funcionan mejor como fondo porque los degradados son más bonitos y se notan más que si fueran claros. Después era muy necesario poner un estor translúcido blanco porque así con la luz natural de la ventana es como si tuviera un softbox enorme. Y el resultado me encanta. La luz es muy bonita y sirve para hacer vídeos con eso simplemente. Además ayuda a absorber la reverberación del sonido porque los cristales son lo que hace más rebotar los sonidos. Perfecto. Después la silla. Necesitaba una silla en condiciones y no esta que aunque me sirvió durante mucho tiempo me la regaló una amiga de la novia de un amigo que se iba a vivir fuera. Entonces esta estaba medio deshecha y no era adecuada en absoluto para guardar una postura correcta durante muchas horas al día. Así que súper importante la silla. Esta no es de las mejores ni de las más caras pero es suficiente para mantener la postura recta. Y no quería que fuera de respaldo alto para que no aparezca en los vídeos es decir no quería que fuese grande. Todas las cosas que voy a ir mencionando en el vídeo tenéis los enlaces en la descripción para verlas. Después la mesa. Necesitaba poder tener dos monitores y poder tener los altavoces a cada lado sin que se cayeran para escucharlos correctamente. Y así no ponerlos detrás de los monitores como los tenía antes. Que se oían fatal y con la mesa anterior era imposible hacerlo de otra manera. Así que encontré en Amazon esta que me encantó. Dos metros de largo. Color bonito, robusta, bien hecha. Se puede regular la altura manualmente y tiene esta forma orgánica que me encanta. Porque es muy importante para mí y para los que tratamos con cuestiones creativas tener en cuenta las formas geométricas y los colores donde trabajamos. Porque su efecto en las emociones y el estado anímico es grande. Incluso hay muchos estudios científicos que explican el efecto negativo de no estar en contacto nunca con formas curvas, orgánicas y por el contrario estar siempre en lugares artificiales, grises, geométricos, fríos. Esto es importante. Además esta mesa tiene cajas para el manejo de cables así queda todo mucho más recogido y limpio. Así que genial. El PC que uso y los monitores los podéis ver en mis otros videos del canal. Os dejo enlaces en la descripción. Lo único que he hecho ha sido añadir estas tiras led usb baratas que me permiten crear un toque bonito en la pared y además hacen que no sea tan cansado mirar a la pantalla sobre todo por la noche. Y se pueden cambiar los colores y la intensidad. Así que un toque sencillo pero que cambia mucho el ambiente. Después altavoces o más bien monitores de audio. Porque yo tenía unos muy típicos y baratos que no suenan mal pero no son para edición de audio porque intentan hacer el sonido más bonito y agradable. O por ejemplo meten muchos bajos, etc. Y cuando nos metemos en ámbitos profesionales necesitamos unos monitores de audio decentes. Mi decisión fue estos Presonus Eris E4.5 y estoy muy muy contento con ellos. El sonido es genial, muy claro, con bajos suficientes y no exagerados y por un precio muy asequible para lo que ofrecen. Son un modelo famoso por ello. Pero claro, si vamos a poner unos buenos monitores de audio pues necesitamos tratar acorde la acústica del estudio. Porque de nada sirve un buen sistema de sonido si la habitación distorsiona todo, que es lo que suele ocurrir. O por ejemplo se ocultan efectos o se meten sonidos que realmente no hay en el audio. Así que aunque voy a hacer un tutorial específico sobre esto, con esta espuma de absorción colocada en los puntos de reflexión temprana, es decir, donde rebota primero el sonido y cubriendo al menos el 30% de las superficies lisas, el audio mejora muchísimo. Tanto para grabación como para edición de audio. Muy importante esto. Este aspecto era indispensable para el estudio y además añadí unas trampas de bajos en las esquinas. Y ya que quedaba todo listo para empezar a grabar audio de calidad, pues necesitaba un micrófono en condiciones, con un diafragma grande para captar todos los detalles de mi voz. Así que elegí el Audio técnica AT2020 USB, porque es uno de los micrófonos clásicos que muchísimos estudiantes de música, técnicos de sonido, etc. usan por su gran calidad, su versatilidad al ser USB y su precio ajustado. Aún así hay muchas otras opciones de micros que os recomiendo estudiar e iré contando. Os dejo enlaces a ellos en la descripción. Ah y claro, ya que nos ponemos, pues un filtro antipop para no grabar soplidos y un buen soporte de mesa de tijera para no tener que montar y desmontar todo siempre con un trípode. También y como cada vez estoy grabando más 4K, necesitaba un lugar donde almacenar gigas y gigas y gigas y gigas y gigas y gigas GIGAS Así que opté por el NAS Synology DS416 Play con 4 bahías para discos duros, en este caso los Western Digital Red, WD Red, de 6 teras cada uno. Y ya va llenándose. Pero estoy muy contento con esto y es súper fácil de usar. Recomiendo mucho esta configuración porque incluso podemos acceder a todo nuestro material con la app de Synology desde cualquier lugar. Simplemente instalándola en el móvil y conectando el NAS al router. Además, reutilicé la mesa anterior con unas patas que había en la casa para crear un segundo escritorio. Porque a menudo no estoy solo aquí trabajando. Esto va en serio. Incluso compré una esterilla antiestática que aunque le llaman así simplemente es un plástico muy conductor de electricidad que se conecta al enchufe solo para coger la toma de tierra y así reducimos enormemente los voltajes que producen tantos aparatos. Nos enraizamos y no perdemos tanta energía por luchar con tantas ondas y campos electromagnéticos. Sobre esto, que creo que es bastante importante, iré subiendo vídeos a mi otro canal, El Sendero de Rubén. Y bueno, ya que estamos, pues vamos a darle unos toques de color y estética a todo. Cambiando las fundas de los cojines a un color un poquito más corporativo como este amarillo de Runbenguo porque además usaré este pequeñito espacio como set para cierto tipo de vídeos. Y el toque final, el logo, en piezas de madera para poner la guinda a este pedazo de reforma de estudio. Y ya está, súper reforma de estudio y súper vídeo de cómo construir un estudio. Estoy súper contento con el resultado y se confirma la idea que yo tenía de que el espacio exterior en el que vivimos o creamos nuestra vida es un fiel reflejo de cómo es el espacio interior nuestro que tenemos dentro. Entonces creo que es muy importante jugar con cómo confeccionamos nuestros espacios donde vivimos o donde trabajamos o donde creamos nuestros proyectos porque eso afecta a cómo funcionamos por dentro, nuestro espacio interior, a las emociones, a la creatividad, a todas estas cosas. Y ya está, recuerda que en la descripción tienen los enlaces a todo lo que he comentado y nos vemos la semana que viene. Adiós. Nuevo estudio. Bienvenidos al nuevo estudio de Runbenguo. Runbenguo. Bienvenido, bienvenido, bienvenido.